Estoy cansada de vivir en este mundo plástico Aburriéndome con sus pinches gustos básicos Tal vez doy pena pero no hay explicaciones No hablo con ustedes, yo hablo con mis canciones Criticarme, pa' ustedes ya se ha vuelto un clásico Que le baje dos rayitas, vale porque grita Si les caga mi energía no es mi pedo, yo soy viva Como el rock and roll, la 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 Rock and roll, la 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 Rock and roll, la 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 Sigo viva como el rock and roll, la rock and roll, la 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 bocina siempre revienta, con rock and roll de los setentas Soy como seis y tienes quejas, marca el 0-1-800 y vete a la mierda Se si rocks me arrullaba con los rolling stones No sé si fui la niña que papá siempre pidió En la escuela de las mojas nadie me entendió Ser diferente a los demás es mi realidad Que le baje dos rayitas, vale porque grita Si te caga mi energía no es mi pedo, sigo viva Como el rock and roll, la 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 Viva como el rock and roll, la 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 Rock and roll, la 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 Soy viva como el rock and roll, la 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 música siempre revienta Con rock and roll de los setentas Soy como seis y tienes quejas Marca al 0-1-800 y vete a la mierda Sigo viva como el rock and roll Viva como el rock and roll Rock and roll Sigo viva como el rock and roll Rock'n'Roll 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 La 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 la